Hola, hola. Esto es 366 grados, el podcast de Visiesto Estudio. Mi nombre es Miguel Sanán y además de dirigir la agencia, tengo el gustazo de conducir este podcast en el que charlamos con gente con la que nos apetece pasar un buen rato, tener una buena charleta. Hoy no iba a ser menos. Tengo conmigo a Sara Corbacho, que lo voy a leer. Es Manager of Customer Experience en Pompeii Brand. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Me apetecía un montón. Toma ya, pues a mí también. Además, mira, voy a poner un poquito en contexto. Hace no sé cuánto tiempo, porque soy un desastre, pero a lo mejor un mesecito o dos, más o menos por ahí, tuve la ocasión de compartir Mesa Redonda contigo. Yo hacía como de moderador y tú estabas con otras tres marcas invitadas y unos patrocinadores brutales ahí en la casa de DoFinder, hablando sobre Peak Season. Quiero recordar. Y lo pasamos en grande y no dejé pasar la oportunidad de traerte por aquí para que nos contases cositas. Qué bien. Sí, sí. Estuvimos allí súper bien. Además, en casa. Total. Sí, sí. Qué guay. Pues mira, yo creo que vamos a hacer una cosa. Suelo hacerlo así siempre y a ver si me ayudas para ganar un poco de contexto, que tampoco lo tengo, porque claro, la otra vez charlamos de un tema, pero no nos conocimos más allá. Hoy he tenido oportunidad de cotillarte un poquito ahí en LinkedIn y ver tu recorrido. Molaría muchísimo, Sara, saber cuál ha sido el recorrido que te ha traído hasta este momento. Bueno, es que es muy divertido porque a lo mejor en LinkedIn no lo has visto. Yo soy ingeniera de edificación, o sea que nada que ver con el cliente, pero desde el principio de la carrera empecé a trabajar en tienda, entonces me lo pasaba súper bien. Empecé para pagarme mis viajes, pasé por distintas tiendas, clientes de todo tipo, porque hay clientes de todo tipo en todo tipo de marcas. Y al final pues acabé la carrera, justo estaba en Pompei y me salió la oportunidad de crecer a un mundo de oficina, trabajar de lunes a viernes, que es un cambio bastante importante y sobre todo de algo que me gusta, que son los clientes, es estar con el cliente, estar con gente, porque me encanta la gente, me encanta hablar, me encanta escuchar y solucionar. Soy muy resolutiva para esas cosas, entonces así como súper breve, ese es mi paso. Qué guay. Con clientes. Qué chulada. No sé si te he respondido a tu pregunta. Cien por cien, cien por cien, cien por cien. Además, mira, cuando hacía cotillaba, efectivamente había visto que no tenía nada que ver la formación con esta carrera que estás desarrollando ahora y estaba viendo un poco los diferentes sitios en los que has estado, se está en muchas marcas y veía los periodos, lo típico que cuando ves el currículum de alguien, se nos ven como entre comillas las vergüenzas y veía como hay espacios en los que hay más tiempo y otros más cortos. Y no sé si a ti te ha pasado, pero conozco mucha gente que trabajando en este sector ha tenido curros por periodos cortos porque a veces son como por temporadas o como que es gente que la piden para un momento, luego no. Y no sé si es algo así como endémico del sector o que es que tú llegabas y no te gustaba o qué plan. Bueno, yo creo que hay un mix. El sector de retail es complicado porque, sobre todo para gente que lo intenta compaginar con universidades, esos sisis que están olvidados son complicados de compaginar en marcas. Y hay marcas que, o sea, tiendas que te contratan para temporalidades, que son, oye, pues te contrato durante tres meses, se te acaban los tres meses y ya pagamos. O hay marcas que a lo mejor, pues duras durante un año, es estable, te gusta. Y dices, oye, también es muy monótono porque la marca, aunque tenga clientes, siempre es el mismo cliente. Entonces, yo también he sido muy inquieta. Entonces, me aceptaba como, hay tiendas donde me he ido porque me apetecía un cambio o hay tiendas donde me he ido porque era como, bueno, te hemos usado durante tres meses y ya no te necesitamos. En plan, ya está. Total, aquí he terminado. Sí, sí, hay de todo. Pues me mola mucho. Cuando has dicho antes que al encontrar este curro, como que, no has dicho exactamente así, pero como que te enamoraste de las tiendas, como que empezaste a encontrar el gusto y al final acabaste haciendo algo distinto a lo de la carrera, que yo creo que no se ha pasado a muchos. ¿Pero qué es eso que te gustó? ¿El trato con la gente? O sea, ese trato directo. Joder, porque, a ver, yo en una tienda no estaba, pero estaba de camarero, que me pasaba lo mismo. Tienes horario comercial incluso un poco peor porque cuando tus amigos y amigas están por ahí, tú estás currando, pero además tienes que tratar con la gente que normalmente, joder, está contenta porque viene a pasar un buen rato, o en tu caso, pues a comprar, pero hay gente de todo tipo. Digamos que no siempre puedes establecer relaciones de alta calidad con la gente, ¿no? Con lo cual, o sea, ¿era eso? ¿Aún así era eso que te molaba o que te apasionaba de esto? A ver, yo a mí eso es una cosa y es que mi primer curro, no lo he dicho, pero fue sirviendo hamburguesas en un Burger King. Entonces, fue terrible. No, fue muy divertido. Fue divertido. Creo que es como esa doble vara de la restauración. La restauración tiene cosas muy duras, que es, bueno, yo trabajaba además de noche. Trabajaba de jueves a domingo, no, de miércoles a sábado, cubriendo el tubo de una discoteca. O sea, te puedes imaginar. O sea, yo, era horrible. Entonces, esa parte de horario era horrible, pero luego había otra parte que era muy divertida. O sea, el trato con el cliente era espectacular. Así te contaba mi anécdota, por ejemplo, una vez atendía a una madre con dos niños y eran dos hermanos de distintas edades y es que lo tengo guardado. Entonces, yo cogí a la madre y le dije, les doy regalos iguales o diferentes. Porque tienes la típica caja con los regalitos que van en el menú infantil y me dijo, dame los diferentes, porfa, para que tengan. Y dije, bueno, pues vale, pues se los doy diferentes. Y bueno, pues esta señora era la mujer del jefe de operaciones de todo Burger King España. Yo no tenía ni idea. El Burger King España, claro, su mujer se lo dijo a él y él escribió a mi jefe en plan, no sé quién es esta chica. Yo llevaba un mes, un mes llevaba. Entonces, quizás eso es lo que a mí más me gusta. El trato del cliente y el que se lleve una mejor experiencia. Hay una frase que me encanta que es ser el sol. En plan, quizás no puedes arreglar el día de todo el mundo, pero intenta que todo el mundo se vaya un poco mejor que cuando ha estado contigo. Para mí esa frase la he tenido como súper instalada de siempre. Yo intento siempre decirse a los chicos de tiendas, en plan, José y al equipo de web, en plan, José de sol, en plan, intenta mejorarle un poco su día porque no sabes la movida que tiene. Entonces, a lo mejor el enfadado no es contigo, pero intenta ser agradable con ella o con él para que vuelva o para que sea contento. No sé, es eso. Me encanta escucharte, me encanta escucharte. Sí, porque además te diré que lo compartimos. Yo creo que no todo el mundo tiene, a veces se entiende mal, ¿no? Pero esa vocación de servicio. Yo tengo, hay gente que me dice, como que ve esto en mí, ¿no? Oye, joder, se nota que te gusta la gente y tal. Digo, sí, pero es que además me gusta ser anfitrión. Me gusta sentir que, claro, entonces te estoy escuchando y me siento súper identificado porque digo, es un poco eso, ¿no? Vale que no sea tu casa, pero una vez estás tú dentro, en este caso Burger King, ya es tu casa. Entonces viene alguien y puedes simplemente despachar o puedes intentar disfrutar e impactar en la gente con la que te cruzas. Sí, bueno, hacer el día un poco más bonito. Es simplemente, o sea, es dar buenos días. O sea, para mí no hace falta mucho más. Es dar buenos días, oye, estoy por aquí. Ya está, no hay más. Brutal. Oye, pues mira, yo creo que podemos enlazarlo muy bien. ¿Qué tipo de aprendizajes, y más te diría a nivel personal que a nivel profesional, o sea, ¿qué aprendizajes te llevas de esta etapa de tiendas? Porque hay momentos duros, lo has contado, o sea, horarios, gente, que hay gente que por mucho que, o sea, tú la tratas bien, pero que viene del revés. ¿Qué aprendizajes te llevas? ¿Se te ocurre alguno? Es que se me ocurren millones. Hay algunos que mi jefe no querría que yo los dijera, pero bueno, él confía en mí, yo confío en él, ya está, no pasa nada. Tenemos una relación muy humana. Quizá el aprendizaje más bonito que me llevo es el cliente no tiene un problema contigo. Entonces, bueno, es que últimamente hemos tenido alguna llamada un poco gritona, justo me ha tocado a mí. Pero es como que el cliente, o sea, muchas veces el cliente cuando se enfada no es un problema tuyo, si es un problema que tiene con un atención al cliente, que es un ente, que se piensa que si no se pone enfadado no va a conseguir nada. ¿Qué es mejor decir las cosas de frente que no engañar a un cliente? O sea, para mí, o sea, es que es, no sé, es sencillo, es ser abierto, decir la verdad, no mentir. Honestidad. Sí, 100%. Y sobre todo la empatía. O sea, la empatía de decir, ojo tío, es que si me pasa a mí, ¿cómo me gustaría que me tratas una marca? Yo, ok, soy consumidora, que consumo muchísimo por internet, soy compradora nativa web, en plan, no compro nada en físico, ¿cómo me gustaría que a mí me tratasen? O sea, es tan fácil como eso. Total. No sé, que fuese mi madre la que está detrás y cómo la trataría, ¿sabes? Si es mi madre, ¿cómo la trataría? Para que no me eche de casa, pues así, eso. Me encanta, para quien se pregunte, ¿cómo podría empatizar? Ha quedado claro, piensa que es tu madre, ¿quién está detrás? Piensa que es tu madre y no la líes. Y no la líes, ya está. Total, total. Oye, ¿y cómo surge pasar? Porque, bueno, tal como has contado, pasas por diferentes tiendas y de repente una de ellas es Pompei. Y en Pompei, debe durar un año o tal, de repente parece que duras más tiempo, algo debe haber ahí que te acaba gustando, y pasas de trabajar en tienda a ser manager en experiencia de cliente. O sea, no es un salto evidente. No. A priori. No, no, no. Bueno, es que esa historia es muy divertida. Yo digo que soy muy pesimista, pero positiva. Y es que es como, yo sé que si algo va a salir mal, o sea, yo creo que por mi experiencia personal, como ha habido cosas que me han marcado mucho a nivel de que yo he pensado, esto va a salir mal, y ya han salido muy mal, pues a nivel personal, ¿eh? Voy a suspender un examen, nada. Claro, yo pienso que, en plan, si mi jefe quiere hablar conmigo, me van a despedir, ¿no? Entonces, bueno, al caso. Yo te pongo en contexto. Sí, sí, agonía absoluta, o sea. Sí, yo vivo en agonía constante. Estoy trabajando en ello. Estoy trabajando en ello. Tengo un libro que lo llevo conmigo todos los días que se llama Positivismo Realista. No puedo recomendarlo porque no me lo he leído entero todavía, pero estoy trabajando en ello. Ánimo con ello. Claro, sí, es terrible. Es terrible. Entonces, bueno, todo esto es porque justo 2020 entramos en pandemia. Yo llevaba un año y medio trabajando con Pompei, un año y medio, dos. Bueno, yo entré en noviembre de 2018 y esto fue 2020. Un año y pico. Bueno, con dos Black Friday entre medias, dos campañas de Navidad, todo verano. Vale. Tal, ¿no? Entonces, entramos en pandemia y justo como la escalada fue como escaladas poco a poco y tal, todas las tiendas entraron solo con los Storm Managers y yo fui el único personal de, la primera persona que se incorpora después de los Storm Managers en las tiendas. Entonces, piensas, buah, eso te tiene que crecer, en plan, buah, molas. En plan, vales para la empresa, ¿no? Entonces, luego se incorporan al resto de mis compañeros. Obviamente no duré mucho sola. Y entonces, en mayo, creo que fue, o junio. No, 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 miento, 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 no. Yo creo que fue en mayo. Que cogen y nos escriben, oye, vamos a hacer una reunión, tal. Claro, todos en plan, buah, van a cerrar todas las tiendas. Y tú ya pensando, me echan fijo, ¿no? Sí, claro, claro. Yo ya estaba que me echaban. Oye, chicos, que nos vamos a... Cogiendo el libro así, abracándote a él, tal. En plan, bueno, pues, LinkedIn, Infojobs, todas estas cosas, ¿no? Y, claro, la contestación fue, oye, estáis en ERTE y el problema es que no sabemos cuánto tiempo vamos a estar así. Nosotros estábamos en ERTE al 50%, entonces, pues yo que estaba 20 horas, estaba contratada para, en plan, tenía un 50% que me pagaba la empresa y un 50% que me pagaba la Seguridad Social. Y entonces me dijeron, nos dijeron que, claro, que al final ya empezaba a consumir paro, entonces, ¿qué preferíamos? Entonces, el equipo unánime dijo, mira, pasadnos a, quitadnos el ERTE y nos cambiamos. Porque si manteníamos el ERTE, nos empezaba a consumir paro, la situación era complicada, entonces no sabíamos. Qué complejo, ¿eh? Claro, súper complejo. Entonces, claro, al final hicimos, mira, pásanos, cambiarnos la jornada tal, quitadnos del ERTE, porque, claro, no sabíamos cuánto íbamos a durar. Y yo estaba 10 horas y yo decía, me voy a echarme en cero compras, ¿sabes? Yo soy la primera en echarme porque voy a ser la más barata para echarme, porque el resto de mis compañeros estaban a 30 y pico. Y, total, que me mandaron un papel. Yo, pesimista, empedernida, se la paso a mi tía Recursos Humanos. Cristina, por favor, ¿me puedes ayudar con esto? Y me dijo, aquí lo que pone es que si te despiden, te despiden. El tiempo que vas a la empresa, por las 10 horas que vas a firmar. Y yo dije, ¿tengo otra opción? No, pues lo firmo. Pero ya sé lo que significa. Y según lo mando, me escribe mi geste, nos tomamos un café y yo. Me despiden. Yo, mamá, me van a despedir. Llama a mi novio en plan, por favor, Javi, me van a despedir. Y el otro, bueno, pues no pasa nada, Sara, en plan, tienes una carrera, ¿sabes? En plan, te están terminando una carrera. Y yo, es que me van a despedir y tal, no sé qué. Bueno, pues claro, yo llego a la cafetería a tomar un café con mi jefe. Echa un plan, me imagino. Bueno, yo he hecho un plan y yo decía, total, ya me vas a despedir, pues te voy a decir toda la mierda que hay en la tienda, en plan, los horarios, no sé qué, y tal. Yo iba ya con todo el cargamento. Y me dice, ¿qué tal estás? Y yo, mal. Claro, yo dije, ya si me vas a echar, ya te digo todo lo que hay en la tienda para que se solucione. Porque es verdad que estábamos en un momento que estábamos muy cansados, el equipo estaba muy tenso, porque también la situación era muy tensa, justo, el cliente era como, no sé qué cara de maja tienes, además, yo soy súper expresiva, pero si me pongo mascarilla soy cero expresiva, entonces tengo una mirada muy marcada, entonces la gente se pensaba que era borde y no era borde, entonces trabajé con lo de sonreír con los ojos, porque eso tocó trabajar mucho, eso, para que el cliente estuviera a gusto. Entonces, claro, yo le dije que estaba fatal, yo le dije que tal, que no sé qué, y me dijo, bueno, es que yo te quería ofrecer happiness, porque nuestro departamento de atención de clientes se llama happiness. Y claro, yo, mi cara fue como, ¿qué? ¿No me echas? Claro, yo dije, no, no, estoy súper contenta, estoy súper contenta. Claro, yo todo esto ya le había contado que estaba fatal, en plan, estoy fatal con la tienda. Y justo, pues nada, él dijo, creo que vas a hacer un papel muy guay ahí, entonces si te apetece, a mí me gustaría que meterte como una vacante más. A la oferta. Entonces me metí a la vacante, había otras, no sé si tres o cuatro personas. Vale, o sea, como si fuera el proceso de selección, pues te incorporas. Eso es, yo otro proceso más, en plan, dije, bueno, tal, y si no salía bien, yo seguía en mi tienda, mi tienda, mis sabatillas, mis clientes y ya está. Y mis cositas. Y claro, entonces, y después de eso, pues yo no sé a quién engañé, creo que engañé al CEO, porque a los dos minutos de terminar el caso práctico me llamó, quiero que seas tú. Esto estábamos hablando que era en mayo y hasta julio no me incorporé. Entonces estuvieron dos meses que Jaime me llamaba todas las semanas en plan, es que quiero que seas tú, porque tal, porque no sé qué. Y yo, vale. Y luego escribía a Carlos, que era mi jefe, en plan, ¿qué me puedes decir si esto es verdad o no? Porque claro, nada más, solo tengo a veces petardo diciéndome que me quiere y nada más. Y me dijo, es que Jaime, déjame cablo con él, déjame cablo con él porque es muy impaciente. Y al final, pues gané yo dentro de todos los candidatos. Qué bueno, joder, qué auténtica pasada. Me parece, o sea, de todo esto, obvio que algo había en ti, pero tú sabes qué es lo que fue, porque trabajando tan poquitas horas, probablemente sin tener una relación directa con él porque estabas en una tienda. O sea, ¿tú qué crees que es lo que te hizo despuntar o que hizo que entre todas las personas que había en el equipo pensas en que tú eras adecuada para el papel? Me da una curiosidad que flipas. Que flipas, ¿no? Bueno, yo es que además como soy como soy, tengo una personalidad como muy arrolladora en las tiendas y con los clientes, al final intentas que estén a gusto. O sea, al final yo tenía como unos, los valores de la empresa, claro, yo había visto San Pompei nacer. O sea, yo fui, pues no sé, en plan de las primeras, no de las primeras, porque no me voy a decir que era la primera, mentiría, pero yo había comprado en 2016, 17. O sea, amante de la marca desde el inicio. Claro, yo era clienta. O sea, conocía la marca, entonces a mí cuando empecé a trabajar en Pompei en la tienda era como, guau, qué divertido. ¿No? Y bueno, yo siempre al final me he movido en sitios donde me apetecía estar. Yo nunca me he movido a una tienda que no me apetecía estar. Y Pompei me gustaba, era muy guay. Fui la primera persona que abrió la tienda, que eso es como, oye, pues queda guay decirlo, ¿no? En plan. Vale. Y también, por ejemplo, Pompei, al final somos Pompei, pero al final todo el mundo conoce a alguien que conoce a Pompei. Entonces, daba la casualidad de que siempre había alguien en la tienda que era como, ay, pues soy amiga de la mujer de no sé quién de la empresa. O soy amiga del fundador. O soy de no sé cuántos. Entonces, es verdad que ellos muchas veces recibían con un feedback mío muy bueno. Muy directo, bueno. Sí, hay una clienta. Es que te voy a contar porque es que a mí se me cayó el alma cuando me enteré. Y es que una clienta vino a última hora. ¿Qué tú piensas? Última hora, cinco minutos, la mato. Bueno, la clienta. Total. No conocía la marca. No conocía la marca. Entonces, yo le hice un poco un... Oye, pues te cuento un poco la historia, tal. Y le hice una iniciación a la marca. Le conté toda la chapa, pobrecita. Y entonces ella... Iniciación a la marca, ¿eh? Es que me estoy imaginando haciendo como un dibujo en el suelo, encendiendo velas, ¿sabes? Un ritual ahí. Ojalá, ojalá. Ojalá. No, era una iniciación... En plan, antes en la tienda teníamos como un mural enorme que iba a todos los pasos de la marca, como nacía y tal. Ah, y contando todo. Puede ser que siguiese eso. Puede ser que siguiese eso. Porque te digo que es al inicio, inicio, inicio. Pero yo la tenía muy normal. Muy normal, muy básica. Además le conté que empezamos a tener fabricación en Asia, que eran las mejores zapatillas en plan por comodidad, pero que bueno, que para algunos clientes es un poco tabú, pero para nosotros es cero tabú, tal. Lo contábamos como... Le hice todo un discurso súper mono. Total, es una zapatilla. Y yo pensé que se iba a quedar ahí porque tampoco era una clienta excesiva. Bueno, escribí un mensaje. Que yo, en plan, lo tengo guardado. Lo tengo guardado en el iPhone y en favoritos. Pero escribí un mensaje a Instagram en plan, mira, esta es la tienda. No sé cómo se llama la persona que me ha atendido, pero de verdad, o sea, no la pegáis nunca. Y contaba pues eso, que yo la había hecho toda, la había explicado a la marca, que la había... que hablaba con tanto cariño de la marca que se notaba que desde arriba había una comunicación y que nos hacía partícipes de ello. Yo creo que también esa es la clave. Por eso yo creo que estoy tan enganchada a la empresa, porque es como un poco droga. Porque es como que te engancha, porque te hace partícipe y eres uno más. Al final somos pocos. No voy a decir que somos una familia, porque para mí que seamos una familia es una red flag. sino es más como somos una empresa muy familiar. En plan, somos muy equipo. Somos muy equipo, entonces enseguida cuando pasa alguien cualquier cosa estamos pendientes. Entonces, yo creo que también que yo me sintiese tan a gusto con la marca, que me sintiese tan a gusto con la filosofía, que conociese la marca y tal, hizo como que todo eso fuese como mucho más fácil. Pero bueno, le preguntaré a mi jefe que por qué pensó en mí la próxima vez que le vea y ya te lo mando por WhatsApp. Y salimos de dudas. Oye, yo creo que, claro, estamos hablando de Pompei. Yo creo que todo el mundo conocerá Pompei. Pero por si acaso, creo que tiene sentido que nos cuentes qué es Pompei. Porque estamos hablando de ello y no hemos dado contexto, claro. Justo. Mira, pues Pompei es una marca que, no sé cuándo sale este podcast, pero este mayo hacemos 10 años. Me encanta decir hacemos, aunque yo llevo 5. Pero bueno, yo me cuento dentro de... Tus años, luego lo veremos, pero valen por 2. Que el trabajo que haces es estresante que no veas. Te los convalidan, Sara, sin problema. Pero para la jubilación me cotizan como 1, entonces no vale. Un año es un año. Es verdad, es verdad. Entonces, no hace 10 años cuando 4 amigos del cole que acaban de terminar la carrera están un poco inquietos. Entonces, uno de ellos hace un TFG sobre moda y entonces dice, no, y si sacamos esto adelante y se presentan en Elche haciendo bocetos de zapatillas pintadas con alpino. O sea, me refiero. Ni una ficha técnica. Y nada, hay una chica allí en Elche maravillosa que tiene su fábrica que dice, bueno, pues confío en vosotros. Venga, vamos a sacarlo adelante. Y nos liamos. Y nos liamos. Y nos liamos total. Entonces, empezaron a vender las zapas en ediciones limitadas. Al principio salían 347 pares porque no dio dinero para más. Entonces, ahí Jaime, que es quien lleva ahora toda la parte de marketing, bueno, es el CEO de la empresa, pero lleva como toda la parte de marketing. Bueno, pues se les ocurrió la maravillosa idea de sacar, bordar las zapatillas. Entonces, claro, eran únicas porque cada zapatilla iba bordada del 001 al 347. Entonces, se hicieron súper virales en redes. Empezaron ya, luego formaron la web, se hicieron un poco más formales. Siempre decían que nunca iban a abrir una tienda. 2018 era su primera tienda. Y eso fue hace cinco años. O sea, a la mitad de lo que llevamos. Pues abrieron la primera tienda y luego hemos abierto al canal Holstein. Entonces, ahora tanteamos todo. Son mayoristas para quienes no estén así en el mundillo, ¿no? Sí, eso es, perdón. Sí, porque yo digo Holstein con toda la naturaleza del mundo y luego me cae la bronca. Sí, son tiendas multimarca, grandes almacenes, pues sí, eso es. Y unos e-commerce, pues un Miravilla, un tal. Pues ahí estamos, por todos los lados. Genial. Entonces, bueno, ya me ha respondido casi no solamente a qué es Pompei, sino cuáles son los canales que tenéis, ¿no? Tanto tiendas físicas, vuestro propio e-commerce y canal mayorista, que estáis tanto en marketplaces externos como también en, lo has dicho, grandes almacenes y demás, ¿correcto? Eso es. Estamos en países también fuera, que es muy guay porque vamos creciendo cada vez más. Entonces, en Holstein tenemos en países nórdicos, tenemos en Reino Unido, tenemos en Francia, estamos ahora en Alemania, Italia. Entonces, ahí estábamos poco a poco desarrollando. Al final no llevamos más que tres temporadas. Estamos vendiendo ahora, acabamos de terminar la venta de la tercera temporada, entonces llevamos muy poco, haciendo un Holstein formado y formalizado y bonito. Entonces, estamos creciendo. Igual que en tiendas, pues también estamos creciendo en ello. Sí, sí, poco a poco, poco a poco. Qué chulo. Y, o sea, ¿cómo es currar en ese entorno? Porque yo me imagino, simplemente teniendo un par de tiendas que estén en un buen sitio, que tengan un buen volumen, teniendo una tienda online que funciona, que tiene una marca reconocida, ya me imagino que tu día a día sería un buen lío. Pero cuando ya incorporas canales de todo tipo, multiplicas las tiendas, aumentas el volumen, entiendo que tus problemas también crecen. Sí, sí, pero, o sea, he dicho eso muy rápido, perdón. No, no, que me hace gracia porque te visualizo imaginando los problemas pasar por tu cabeza. ¿Estás haciendo un listado? No, no, no estoy haciendo un listado, pero casi. Hay que aprender a delegar y saber concentrarte en cada cosa. Creo que, o sea, al final nosotros no dejamos de ser una startup, somos pequeños. Todavía somos 50, no estamos ni en 50 personas. Porque justo en lo que una chica me dijo, pero tenéis el porcentaje de discapacidad. Y yo, ¿eh? Y me dijo, sí, es un 2% a partir de 50 personas. Y yo, ah, no, 48, nos libramos. Entonces, de momento somos startup. O sea, no cubrimos ese límite, ese mínimo de ya tener esos porcentajes que los organismos gubernamentales nos piden. Correcto, correcto. Pero yo creo que es muy divertido, pero que no es para todo el mundo. O sea, al final una startup creo que no es para todo el mundo porque, bueno, yo te cuento un poco Pompei. Porque luego es verdad que la startup es un mundo, pero, bueno, aquí somos pocos haciendo muchas cosas. Entonces, es verdad que ningún curro pasa desapercibido. A lo que voy es a que si alguien no hace su curro, afecta al resto. Entonces, claro, afecta mucho. Porque a mí que, por ejemplo, te pongo un ejemplo, que el equipo de compras no pase la repos a tiempo, a mí me afecta porque tengo mil solicitudes de clientes que cuando se repone un producto. Exacto. Entonces, aquí cada uno es responsable de su curro y tienes que saber cuál es tu curro para hacerlo. Pero yo creo que no es para todo el mundo por el hecho de que necesitas una responsabilidad gorda y te gusta como vivir un poco en tensión. En plan... Vale. Que te... Que te va a la marcha. Claro, sí. Que la siente esté calentito. Que no te... O sea, perdón, no calentito. No, porque no es esa sensación, sino como que estés inquieto. Que te queme el culo. ¿Sabes? Cuando te sientas y sabes que no puedas estar quieto. Sí, sí. Entonces, bueno, es muy divertido. Es muy divertido porque cada día es diferente. En plan... Te vienen movidas cada día diferentes. Entonces, creo que es divertido y creo que es... Eso. No todo el mundo vale para decir, me viene un problema, soluciono y tiro para el siguiente. Creo que hay gente que es con... Pues que necesitas más estabilidad, más tal. Yo acepto. Total. Es totalmente lícito. Yo no podría y aquí no se puede. Sí, sí. Lo entiendo. Lo entiendo 100%. Y mola saberlo porque, joder, pues si no, digamos que es fácil que te equivoques de lugar y sabiendo un poco a dónde vas. Y me apetece enlazarlo también con más con... No solamente con el lugar en el que trabajas y el tipo de compañía que sois, sino con el puesto en concreto, el rol que llevas ahora mismo, ¿no? Digamos, tu sombrero dentro de Pompei, que es ese manager en Customer Experience. Me molaría mucho saber qué significa. O sea, qué es... No sé cómo definirlo, ¿no? O sea, cuáles serían a lo mejor tus objetivos o tus prioridades y luego tiramos de la cuerda. Vale. Bueno, yo te lo voy a explicar como cuando se lo explico a mi abuela. Porque mi abuela es lo típico de, pero tú, ¿qué haces? Aparte de coger llamadas de clientes, ¿no? Entonces, para mí yo dependo como mucho de tres cosas, por decirlo así. O trabajo mucho de tres cosas. Y es la omnicanalidad y logística. Bueno, vamos a llamarlo por un lado omnicanalidad, por otro lado logística. Y por otro lado, experiencia de web o experiencia del cliente en general. Entonces, yo estoy muy ligada a mi compi de almacén, que es el jefe de almacén. Me odia cada vez que le llamo porque siempre le llamo para pedirle favores. No tengo dudas. Pero sabe que cuando le llamo es importante. Entonces, siempre es como a quien dependemos más, por decirlo así. Porque al final es como cuando más problemas hay es con él. O sea, cuando hay problemas es, deriva mucho en logística, ¿no? Otra parte es la omnicanalidad porque nosotros trabajamos, al final, tanto para nosotros tiene sentido que, bueno, a todos los hijos se les tiene que querer igual. Aunque, porque es algo que dicen los padres, aunque luego no es verdad. Pero sí que hay que querer a todos por igual. Entonces, para mí todos los clientes son importantes, tanto web como tiendas. Independientemente de dónde vengan, claro. Sí, justo. Hay un servicio 360, que no 366, en tienda, o sea, en Pompei, que es cliente que compra un web puede solucionar cualquier problema en, perdón, cliente que compra un web puede solucionar el problema en tienda y viceversa. Vale. Cliente que compra en tienda puede solucionar en web. Porque hay a veces que es como, no, si la compra en tienda, pues te aguantas y te soluciona la tienda. Bueno, y nosotros no. O sea, nosotros, es más, si te metes en la web, tienes un apartado que pone cambios y evoluciones para pedidos hechos en tienda. Y puedes pedir un cambio o una devo web porque, o sea, que te manden a tu casa algo que has comprado en tienda, hacer un cambio o un defecto o cualquier problema. Entonces, ese es, yo creo que es un quebrador de cabeza gordo porque también, claro, esto es bueno y también es malo porque ofreces. Otra parte buena es que todo el stock de tiendas lo ofreces en web. Entonces, sacamos productos imagen. Entonces, claro, compramos poquitas unidades, se van muchas a tienda o se van todas a tienda y caen pedidos web de cliente web en tienda. Entonces, la tienda lo tiene que preparar. Entonces, también trabajar como que ese servicio se dé bien, que no haya ningún cliente que tengas que cancelar un pedido o que tengas que, pues eso, es que, cancelar un pedido para mí es lo peor, pero mover un pedido de tiendas, escribir al cliente, oye, tu pedido se va a retrasar. Eso es como muy duro. Para mí, yo creo que es la parte como que más nos duele porque es como cagar o estropear, por decirlo bonito, todo el trabajo que hay detrás de una única analita bonita, de que los servicios lleguen a tiempo, de todo. Y luego también, pues eso, mucho tiendas también, o sea, en el sentido de, pues oye, pues un cliente de tiendas viene a web, un cliente de web va a tiendas. Oye, chicos, este cliente que ha pedido un clic en Colette para recoger en Valencia, que ahora está de Semana Santa en Madrid, entonces, que lo va a recoger en Madrid. Ahora hago un cambio de logístico, ahora no sé qué. Pues quizá eso es lo que más toco. Y luego productos, pues hablar con producto y calidad sobre el tema de los defectos, soluciones de cambios, de desarrollos para nuevas temporadas. Como que ahí damos mucho, molestamos mucho a los equipos de compras y de producto para mejorar, para que esas cosas ocurran. O minimizar que ocurra lo máximo posible. Al final eso es un poco el feedback, ¿no? Es el feedback más directo que hay de parte del cliente, ¿no? Y si fluye, puede impactar en el resto de equipos, como cuentas, ¿no? Justo. Lo que pasa es que hay que tener como un poco de mano ancha. Porque es, a ver, ¿a qué cliente escucho y a qué cliente no escucho? O qué subo, o qué no subo. O qué tal, o qué no cual. O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos una reunión todos los lunes, que es una reunión de toda la empresa global. Y esa reunión, nosotros siempre subimos los defectos que recibimos a lo largo de la semana. Y entonces, ahí ponemos los defectos y ponemos la fecha de compra del cliente. ¿Subiste, refieres a como antes de la REU, como una especie de repositorio o algo así? No, es una presentación. Ah, vale, ¿la presentáis? Claro, y luego vamos hablando cada equipo. Entonces, ahí subimos las fotos de calidad de producto, de todos los productos que hemos recibido, todas las cosas, con fecha de compra. Porque así ellos saben cuándo hay que valorar y cuándo no. Eso es. O sea, hay productos que, por ejemplo, hemos tenido un defecto de una compra del 2023. Oye, pues esa es alarma absoluta y sobre todo si se repite. Pero si hay una queja de un cliente en 2020, bueno, pues a lo mejor 2020 has tenido tres años y medio la zapatilla, se cayó una rajita chiquitita, bueno, puede ser un uso adecuado. Sí, se puede evaluar de otra manera. Claro, justo. Eso es. Qué pasada. Oye, me interesa sobre esta reunión, así solo como detalle, ¿cuánto dura? Porque nosotros también hacemos reunión los lunes, pero se me antoja que pueda ser una reunión larguita, siendo tantos, ¿no? Depende de en qué momento estemos, pero normalmente duramos como 45 minutos o algo así. Ah, hostia, bastante rápido, ¿no? Claro, vamos rápido. Sí, sí, vamos súper rápido. En realidad, os hablamos todos los equipos, pero hablamos todos los equipos en plan, pues habla primero ventas, que habla primero read, creo que, no, pero primero habla web y luego rating, que web ahí nos cuenta. Pues esto es lo que más se ha vendido esta semana, estos no sé qué, estos no sé cuántos, comunicaciones esta semana, esto, esto y esto. Fenomenal. Siguiente. Luego habla retail, que también habla de los datos de la semana, pues KPIs, toda la pesca, cómo van respecto al año pasado y tal, que es súper interesante, porque te sitúa en cómo están todos los canales. Luego habla producto, pues reposiciones, desarrollos, cuándo llega a los barcos, porque claro, es muy divertido, porque vemos los barcos en los mapitas, ahí viajando. ¿Ah, sí, en serio? Sí, es muy guay, es muy guay. Yo a Nacho le pido que nos remande todos los días, en plan, me puedes mandárselo a mí, ¿sabes? Como a hundir la flota, al juego que yo jugaba en pequeño, entonces me parece guay. Luego habla producto en sí, que hablan las dos diseñadoras, que hablan de clothing, o sea, hablan de, primero creo que habla, sí, primero hablan de zapatos y luego hablan de ropa. Y luego habla arte, arte que habla, pues comunicaciones, como vamos en redes sociales, tal, y luego ya vamos nosotras. Nosotras somos el máximo olvidado, somos los últimos. También como nosotras sacamos los datos del domingo, hasta el domingo incluido, nos dan un poco más de margen, por si acaso vamos trabajando mientras otros van hablando, que no es lo lógico y no es lo que se tiene que hacer, pero bueno, hay a veces que nos toca. No, y oye, yo lo veo diferente, al final es lo que más se te queda, ¿no? Al terminar la reunión te quedas con esos datos que al final son, en algunos casos, pues cosas que hay que resolver o tal, con lo cual, vamos. Oye, pues muy interesante, perdona, que me he metido así un poco a preguntarte sobre la reunión, en plan súper egoísta, porque nosotros tenemos la nuestra también semanal, somos menos, pero siempre pensamos que, o yo siempre pienso, la verdad, que duramos demasiado. Entonces estaba viendo un poco cómo lo hacéis vosotros siendo más grandes y con más datos y me ha gustado mucho el punto. Estaba preguntándote antes de liarte qué significa o un poco cuáles son los pilares en este caso de tu trabajo como manager en Customer Experience y me contabas, pues, si lo he apuntado bien, omnicanalidad, logística y experiencia, ¿no? Un poco así esos tres pilares. Sí. Pero también hay algo que me contabas antes en la previa que entiendo que es un objetivo, no lo sé, que será fidelizar, ¿no? O sea, al final todo este trabajo es para fidelizar al cliente, entiendo, como un poco detrás de todo. Y tú misma me decías, Miguel, tío, a lo mejor esto es interesante. O sea, yo creo que los valores son algo fundamental. Y digo, joder, y tanto que es interesante, ¿no? Entonces, cuéntame por qué lo tienes tan presente. Bueno, a ver, volvemos a lo mismo. No somos Inditex, no somos Nike, no somos Adidas. O sea, el cliente no viene a nosotros porque sí. Si el cliente viene es porque hemos hecho un trabajo previo y hay que hacer que ese trabajo se salga adelante. Hay que honrar ese trabajo. Claro. O sea, para mí el curro que hace todo el equipo de comunicación es brutal. Entonces, yo necesito que ese curro también se mantenga. Entonces, no sé si me he explicado, pero entiendo que sí. Sí, sí, totalmente. Claro. ¿Qué pasa? Que luego hay cosas que luego pues la liamos como todo el mundo, ¿no? Pero siempre como hacer ese efecto guau, ese efecto de que el cliente vuelva. Es que tenemos mil competencia. O sea, es que ahora es verdad que hay tantas marcas que es que levantas una piedra y hay alguien, o supongo que te vas a cualquier bar y alguien tiene un conocido que tiene una marca. Porque es muy guay, porque qué gusto que haya tanto emprendedor. Pero claro, es una faena porque te tienes como que distinguir del resto. Entonces, jo, para nosotros el crear ese efecto de guau, de que vuelva, es como súper guay. Yo hay una cosa como que he aprendido mucho de happiness y es que el cliente no tiene un problema conmigo. El problema lo tiene en género. Bueno, primero lo tiene él por llamarme enfadado. Pero cuando por ejemplo alguien te llama enfadado es como quizá la experiencia que tienes de atención al cliente no es conmigo, es en general. Entonces, yo voy a intentar cambiarte esa experiencia no por ser una alma caritativa, para que la próxima vez que me llames estés contento y vuelvas. O cuando quieras pensar en zapatillas, pienses en Pompei. O bueno, ahora hacemos todo tipo de prendas. Entonces, ya somos marca Total Look. Correcto. Entonces, justo al final es como, o sea, esa experiencia es, bueno, hay una frase que es muy divertida, que la dice mucho el CEO, que es, sé la tonta de la fiesta. A mí me la dice un montón. Sé la tonta de la fiesta. En plan, la tonta de la fiesta es la que se hace la loca. Tú sabes que te están diciendo mentiras. Pero hazte la loca, solucionale que el cliente va a volver. ¿Sabes? Entonces, joe, muchas veces es hacerle la tonta de la fiesta, hacerle la vida más fácil al cliente para que vuelva. Una empatía hacia el cliente, en plan, pues eso, decirle. Hay veces que yo me cedo de coloquial, pero decir, joe, vaya faena. Joe, qué faena, en plan, cuánto lo siento, qué rabia. ¿Sabes? Pues no. Sí, sí. Todo tiene, pues, cuidarle y, no sé, siempre, o sea, intentamos hacer siempre que sea todo positivo, que el cliente esté a gusto. Es verdad que no siempre lo conseguimos, ¿eh? O sea, hay veces que es imposible, o sea. Claro, no es nada fácil. No, y que somos una empresa, o sea, yo muchas veces me tengo que decir, a ver, no soy una ONG, soy una empresa. En plan, no puedo estar haciendo camiones hace cuatro años. Claro, claro, justo. Pero siempre, o sea, todo lo que esté en tu mano para mejorar la experiencia del cliente, que vuelva. O sea, yo me pasa que hablo a veces con marcas que es como, ¿cómo se encargáis de las devoluciones? No, las paga el cliente. Y yo, a ver, ¿cómo que te las paga el cliente? En plan, como que el cliente se busque la vida en mandarte la devolución a ti. En plan, tía, si tú tienes la logística, háselo tú, descuéntaselo del importe, ¿sabes? Que seguramente salgas en beneficio si le descuentas tres euros o cuatro euros. Pero, tía, en plan, que el cliente se encargue o que, o sea, como hacer la vida como difícil al cliente, porque, pues eso, bueno, también tenemos algo que es que damos 365 días para cambiar o devolver. Sabatillas sin usar. Hostia, eso es muchísimo, ¿eh? Sabatillas sin usar. Sí, pero la media está en 35 días en todos los cambios. Porque, o sea, al final, que tengas un año para cambiar, es verdad que hay gente que te avisa con 360 días, porque hay gente que lo hace. Sí, bueno, que haya podido pasar alguna vez, pero que no es lo normal, ¿no? Pero no, cero normal, en plan, y eso, y sobre todo, pues eso, que el cliente, plan, lo agradece un montón, en plan, y sobre todo, que el cliente que tiene algo de pompa y es porque realmente lo quiere tener, no porque se lo quiere quedar. Entonces, o sea, no es porque le obligas a quedárselo. Hay marcas que es como, tienes 15, bueno, es que a mí me encanta leer las políticas de 15 evoluciones, ¿no? Y el leer, en plan. Por lo que sea. Parece que tienes que hacer una gincana, un humor amarillo o algo, en plan, tienes que hacer, yo qué sé, en plan. Hay cosas que digo, a ver, vamos a ver, que son clientes, ¿sabes? O sea, no, yo sé, no sé, no son, no sé. ¿Sabes qué estoy pensando con esto? O sea, a ver, todo el rato, cuando lo cuentas, tengo la sensación de que, ahora me corriges si meto la pata, ¿vale? Pero tengo la sensación de que has encontrado un lugar en el que al cliente se le da el lugar, valga la redundancia, el lugar que merece como marca, ¿no? Es decir, como que Pompei se enfoca al cliente un poco por sus políticas, por su trato y demás. Y dices, oye, no todos lo podemos resolver. Bueno, pero hay como unas ganas de resolverlo y yo creo que muestra de ello es que tú estés en este puesto. Ya te lo digo porque parece, sí, sí, seguro, porque parece que encaja tu visión con la de la marca. Pero también entiendo que no solo es la marca la que pone la visión hacia el cliente y entonces tú entras, sino que una vez estás aquí y además ya llevas tiempo, tú puedes contagiar al resto de la compañía cuál es la visión de Customer Experience, la visión del cliente. Y además es muy importante que tú seas, entre comillas, el policía, ¿no? Que está velando por esa experiencia. Claro, esto, o sea, ¿cómo lo haces? Y voy a intentar desarrollar la pregunta, ¿vale? Me explico. Entiendo que hay una parte muy dura que es de, surgen incidencias de todos los tipos y clases que te puedas imaginar con todos esos canales y tiendas y tal y de manera transversal en tu compañía. Pero a la vez, en algún momento habrá que pararse a pensar cuando algo sucede muchas veces cómo lo puedo arreglar o cómo puedo mejorar yo esto que está sucediendo, incluso aunque no sea una incidencia, simplemente porque tengo esa vocación de anfitrión, esa vocación al cliente, ¿no? Lo primero sería, ¿te da tiempo a pensar? Y lo segundo, si es así, ¿cómo consigues contagiar esto al resto del equipo, no? Bueno, a ver, tenemos una cosa muy chula que yo intento como siempre como que no se nos olvide. Y es todo lo que cada seis meses hacemos un go to market de explicación de la campaña que sale, pues la temporada. Se explica a todos los equipos comerciales, al equipo de Happiness y a tiendas, ¿vale? Entonces, ¿qué hace esto? Que tú tengas tanto argumentos de venta como argumentos de la calidad del producto, pues todo, ¿vale? Entonces, eso lo hacemos cada seis meses. Es verdad, como que intentamos que siempre sigan porque como que es súper importante y nosotras siempre, hablo de nosotras porque el equipo es femenino. Happiness es femenino, entonces hablo de nosotras, ¿vale? Está la guay por ahí que siempre es femenino, somos nosotras. Entonces, nosotras siempre pedimos como tener un hueco en estas reuniones. ¿Por qué? Porque ahí hablamos un poco de, pues, nuestros, recuerdas los valores que, aunque yo me repito más que el ajo, pero repetir como los valores de Happiness, en plan, oye, por favor, dar buen rollo, anteponeros al problema, no hagáis que el cliente vuelva cinco veces a la tienda, pensad a largo plazo, en plan, a veces hay que ser el tonto para que el cliente vuelva y tenga mejor experiencia con nosotros. Pues todas esas cosas las intentamos, ¿no? Lo que pasa es que luego en el día a día, pues, hay a veces que, pues, Bueno, pero es un recordatorio, claro. Claro, yo es verdad que intento llamar a las tiendas en plan, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu día? O sea, sí sé que algunas madres empiezan, ¿qué tal tu niño? ¿Cómo está? ¿Tal? No, también como esa parte humana, pero también como, no te llamo solo para pedir cosas, aunque te voy a llamar, te llamo solo para pedirte cosas. Entonces, bueno, yo, por ejemplo, hay dos tiendas que... Te llamo para pedirte cosas, pero te quiero mucho, ¿no? Claro, pero te aprecio, ¿vale? Me preocupo por tu hijo, tal. Luego, hay un grupo de WhatsApp, ellos tienen, perdón, tanto Fuencarral como Sevilla tienen un WhatsApp que tú les puedes escribir para, bueno, el cliente les puede escribir para comprar. ¿Qué pasa? Que yo muchas veces les escribo por ahí, pues, como vía más directa, porque sé que me van a hacer más caso en plan, hola, por favor, ¿me podéis sacar este pedido? Que además digo, ¿me podéis sacar? Y luego me lo pienso y digo, pues, yo no gano nada si me lo sacan, ¿sabes? O sea, yo en persona no es, oye, podéis sacar esto, ¿no? Pero siempre como que me personalizo como para dar pena. Entonces, siempre que me dicen, ya está sacado, les mando stickers. En plan, soy la loca de los stickers. Creo que siempre hay un sticker para alguna expresión. Siempre hay un sticker para algo. Entonces, siempre les mando uno. Hay uno que me encanta que es un corazón que pone, te amo tanto que no cabe y el cabe sale fuera del corazón. Entonces, es como divertido. Entonces, como cuidar que todas las incidencias, cuando tú hablas con equipos en incidencias, para mí tener como 30 segundos antes de, oye, ¿cómo estás? ¿Me puedes ayudar? O hay a veces que les llamo y en plan, tía, pues, es que ahora no tengo clientes, pero es que llevo un día fatal, no sé qué, y digo, vale, pues, se lo pido a otro y va a Dios. En plan, porque también como para saber cómo están ellos y si yo puedo pedir ese favor o si puedo derivar a otro. Y también al resto de equipos, ¿no? Al final, pues, el resto de equipos, pues, lo que te decía, somos una empresa que somos pocos y nos llevamos muy bien y sabemos en la situación en la que está cada uno. Entonces, pues, personalizas a esa persona en plan, oye, ¿qué tal tu perro? ¿Sabes? En plan, hace poco no le llevaste el becicinario. Yo qué sé, cualquier chorrada. Cosa que tengas. Claro, justo en plan, justo. Ese tipo de, como, romper ese... ¿De tacto? Hola, necesito no sé qué. O un mail, ¿no? En plan, pongo en copia a no sé quién para qué tal. El arroba de los mails a veces que es como un poco destructivo, que también son necesarios, pero como previamente les escribes hola... Hay otro sticker que me encanta, que es el de primero de todo el buenos días, que es como un hurón con una manta, con una bata. Ese me va a venir bien tenerlo, me lo tienes que pasar, Sara. Yo te lo paso. Ya te lo digo. Hay gente que tenéis como mágina. A las 8 de la mañana, tú imagínate, 8 de la mañana y yo escribiendo, hola, hay un problema a la web. Pues pongo, primero de todo, buenos días. ¿Sabes? Entonces ya está, ya te da los buenos días. Ya sé que tengo que empezar. Ya vas a empezar el día con otro humor cuando ves un hurón en bata. Y todos sabemos lo que viene detrás del hurón, ¿sabes? Justo. Todos cagados. Y luego, pues buscar soluciones. Al final, pues eso, sentarte y buscar una solución. Y sobre todo, hay muchas veces que es anteponerte a los problemas. O sea, sí, es verdad que como yo ya llevo un poco de experiencia, pues cada vez que... Oye, va a venir esta campaña, sé que la vamos a cagar en esto, pues vamos a adelantarnos a tal. O yo qué sé, va a venir Black Friday, bueno, durante septiembre, octubre, que la gente se piensa que a lo mejor las marcas no estamos haciendo nada porque viene Black Friday y entonces nadie compra. O sea, hay un curro detrás que no se ve de logístico, de planificación, de mapas de calor, analizar datos, analizar KPIs, cómo organiza para qué el horario, para qué el cliente, para qué no sé qué, para qué... Bueno, hay millones de cosas. Entonces, muchas veces el anteponerte a los problemas, claro, el anteponerte a los problemas, analizando datos para tener tiempo para sacar datos y buscar soluciones, es como súper. También es mucho, mucho, mucho. Entonces, no sé si te contesto la pregunta. Sí, vamos, 100%. Al final esto es experiencia. De hecho, me has contestado esta y me vas dando un poco una idea de otra cuestión que tengo en la cabeza y es que todo el rato, desde antes de hablar contigo, cuando me ponía un poco... Intentaba ponerme en tus zapatos para entender, bueno, pues cómo podía sacarte jugo, estaba pensando, digo, joder, Sara tiene un papel súper importante en la compañía porque está, digamos, en contacto directo con el cliente y además puede articular respuestas cuando hay un momento crítico, lo cual es, vamos, ya te digo, para mí absolutamente clave porque puedes convertir un problema en una solución positiva y en un cliente fidelizado para siempre o todo lo contrario o algo que no era tan malo, en algo súper negativo, según cómo respondas. Pero es que además de eso, digo, ella, digamos, que tú no eres jefe de nadie, nada más que de tu equipo, ¿no? Pero a la vez necesitas que todo el mundo trabaje contigo o para ti a veces, ¿no? Como decías tú personalizando. Te digo, hostia, esto es muy complicado, o sea, tienes que ser amigo de todo el mundo cuando en realidad estás, entre comillas... Cagándote en todos. Claro, porque estás... Sí, sí, 100%. Te están generando un problema alguien, algún compañero o compañera, aunque sea sin querer, y luego aparte estás como pidiéndoles todo el día cosas, aunque sea con un hurón con bata, ¿no? Sí. Es complicadísimo, o sea, me parece súper complicado. Bueno, yo creo que al final es la personalidad. O sea, no todo el mundo vale para el puesto, a mi gusto, ¿eh? Vale. Pero sí que es como una personalidad que sea muy resolutiva y que... Vale. Que tengas el... También hay que tener un humor para saber cuándo uno realmente es un problema y cuándo no. O sea, yo... Hay veces que no paro... O sea, que yo me repito a mí misma. Vendo zapatillas. No, la cura contra el cáncer. O sea, es que es... Sí, sí, es que es así. No somos cirujanos, ¿sabes? Que nadie va a morir, ¿sabes? Sí, sí, sí. En plan, no estoy teniendo un órgano. O sea, no, cero. Estoy teniendo unas zapatillas. Relativicemos un poco. Justo, en plan, este cliente seguro que tiene ocho pares de zapatillas más en su casa. Se puede llevar otro par de zapatillas diferente a su viaje. No pasa nada. Pero vamos a intentar todo lo posible para que este señor se lleve sus zapatillas nuevas para que esté contento y vuelva a comprar. Pero, o sea, al final, pues eso es lo que hablábamos. En plan, el equipo, pues es que somos pocos. Entonces, siempre intentas como la mejor solución. Justo hoy me ha escrito el chico que nos llama un poco, pues, del tema de comunicación, creación de contenido y tal, que le llamo, que es Jandro, que me dice, vengo con un marrón. Entonces le digo, te llamo. Entonces le llamo. A ver qué pasa. Porque, claro, muchas veces cuando hablas por teléfono, cuando escribes por WhatsApp, o sea, o por chat o lo que sea, es que es horroroso porque... Muchas veces malinterpretas. Entonces yo soy muy fan de coger, te llamo, lo solucionamos en cinco minutos y ya está y tal. Y especialmente cuando hay un problema que merece una conversación, claro. Justo, justo. A ver, era un problema de que tengo que mandar no sé qué camisetas y no hay en almacén. Tiene que ser a Reino Unido y no sé cómo se hace. O sea, era ese... Claro, me encantaría que todos los problemas fueran esos, ¿sabes? Fueron así, sí, sí. Pero eso, pues al final le llaman. Vale, pues espérate, que lo soluciono un momento. Ah, ¿lo podemos hacer? Y yo, claro, sí, esto, esto. Y yo, ah, vale, fenomenal. Pues ya, vale, gracias. Entonces, claro, muchas veces. Eso a lo mejor por un mensaje hemos tardado más y por llamada hemos tardado tres minutos. Y creo que haces al equipo más humano, estás más pendiente de esa persona. Luego, pues eso, al final luego llega, viene Barcelona porque vive en Barcelona. Y llega y nos abraza a todos porque, pues eso, al final todos estamos metidos en todos los jaleos. Entonces eso. Y eso, y es que es llorar. O sea, a mí es que me encanta llorar. En plan, pues soy muy pesimista, entonces lloro a todo el mundo, a todos los equipos. En plan, y no podemos conseguir esto, por favor. Entonces, si lo podemos conseguir, pues fenomenal. Que no lo podemos conseguir, pues ya está. Pues nada. Ya está, fin del drama. Llamas al cliente, se lo explicas, le lloras, le das soluciones y le das un descuento. Yo qué sé. En plan, intentas lo posible, pero es verdad que hay veces que es complicado. Es complicado porque es como mañana. No me extraña. Le he pedido 80 favores esta semana y el 81 no me va a dar la mierda. Total. Es que además, si no estas semanas, en estos 15 días ya te estoy viendo venir. Pero bueno. Oye, es súper interesante todo. Mira, voy a intentar así como para cerrar un poco la conversación. Vale. Si te animas, a ver si conseguimos sacar alguno, a compartir algún aprendizaje, ¿no? En este recorrido que tienes ya en experiencia cliente. Te preguntaba antes un poco sobre los aprendizajes dentro de lo que es la tienda, que luego te han venido así a nivel más personal o a nivel profesional. Y esto es más en este trabajo de experiencia del cliente. Algunos hemos recorrido ya. ¿Te animas a compartir un par o tres que te vengan a la cabeza? A ver. A mí, por ejemplo, de los que más me gusta es en plan, trata al cliente como te gustaría que te tratasen a ti en una tienda si tienes algún problema. O cómo te gustaría que tratasen a tu madre. O sea, yo uso a mi madre, a mi abuela como ejemplo, porque son personas que a lo mejor no son nativas digitalmente. Entonces, a lo mejor les cuesta un poco más. Nosotros somos muy digitales. Mandamos tiques al tique de compras, lo mandas o lo que sea. Yo pienso que como estas generaciones no son nativas, pienso en ellas. Luego mi madre, si me escucha esto, me va a matar en plan, oye, que yo soy súper independiente. Ya, ya, pero entiendo el punto. Y es el que al principio me llaman en plan, oye, ¿cómo hago esto? Al principio hubo una conversación con mi madre. Pienso en ellas, pienso en que, o sea, mira, tengo aquí los valores de happiness, que siempre hay como recordarlos. Entonces, hay uno que es como, o sea, que siempre te pongas los intereses del cliente al tuyo. Porque muchas veces no sabes si el cliente viene rebotado, enfadado, con una experiencia de cliente que le han dado en algún sitio que es mala y que se piensan que aquí le vas a hacer exactamente igual. O sea, a mí me encanta cuando un cliente me llama y me dice, es que tengo problemas, ¿cuántos? Y le digo, vale, espera, que te lo soluciono. No me cuelgues. Ah, pero me lo vas a solucionar ahora. Y yo digo, sí, claro, te lo hago ahora y ya está. Entonces, como ese de repente decir, ostras, ¿me lo vas a hacer ahora ya? En plan, ¿no me va a hacer falta cinco llamadas más? Como no, no pasa nada. Hay veces que no lo conseguimos porque es imposible, en plan, solucionar todo en ese momento. Pero intentamos que el 80-90% de las soluciones, o sea, que se hagan a la vez. Y sobre todo, en plan, que el cliente sea, o sea, decir la verdad. Y si sé que una producción no va a llegar a tiempo y te lo he vendido con una pre-order de una fecha, oye, pues te voy a mandar un mail. Tío, te he dicho que iba a llegar el 15 de marzo, no va a llegar el 15 de marzo, llega el 1 de abril. Tal día. Claro, y muchas veces cuando al cliente no le tratas de tonto, porque hay muchas marcas que pecan, de bueno, no pasa nada, no decimos nada, que el cliente no se va a quejar. Oye, pues si en vez de pecar de eso, pecas de, oye, voy a pecar de tonto, voy a decirle la verdad, y ya está, oye, hay mil clientes, en plan, cuando nos ha pasado alguna cosa de estas, que es como, de verdad, mil gracias, no os preocupéis, tal, no pasa nada. O sea, no pasa nada, no es el fin del mundo. Entonces, yo te diría eso. Y sobre todo, en plan, que el cliente no tiene un problema personal ni con Sara, ni con Laura, ni con Miguel. O sea, tiene un problema con una experiencia pasada y que intenta solucionar tu problema, su movida contigo, y que vuelva contigo y que esté contento. Ya está. Yo creo que eso. Me encanta. Sí. Ojo, pues mira, recapitulo, porque al final a mí me han salido cuatro, no sé a ti, pero trata el cliente como gustaría que tratasen a tu madre o a tu abuela, dentro de vuestros valores. Pero bueno, lo podemos sacar, digamos, de Pompei, es algo así como antepon los intereses del cliente al tuyo, que hay mucho beneficio en ello. Sé honesto, sé honesta, cuenta las cosas con claridad sin tratar al cliente de tonto. Y oye, que el cliente no tiene nada personal contigo, que a veces viene rebotado con un montón de cosas, y que no te lo tienes que tomar como algo personal. Pues me parece súper interesante y creo, sinceramente, que no solo se puede aplicar a experiencia de cliente o a una marca, sino que también te lo puedes llevar un poco a otros tipos de trato que tienes con la gente. Incluso cuando te están atendiendo a ti, podrías tener en cuenta todo esto, ¿sabes? Está bien, pero bueno, doble dirección. Oye, pues ya te lo avisé al principio, tengo un conjunto de preguntas así como para que respondas a toda pastilla, para conocerte un poquito mejor, ¿te animas? Venga, vamos a ello. Venga, pues vamos a por ello. 3, 2, 1, redoble de tambores. ¿Comida favorita? Espaguetis a la carbonara. Así me gusta. Pero, pero se me da bien la tortilla, perdón. ¿Tortilla de patata? No, no, no. Maravilloso. Hobbies. Con o sin cebolla, espera, espera. Sin cebolla. Claro, claro, si sacas la tortilla. Sin cebolla. Soy equipo de David Muñoz. ¿David Muñoz? Voy a mantener el capítulo por respeto, por respeto. Venga, hobbies. Hobbies, bueno, es que es divertidísimo, soy una vieja. Hago crochet y punto. Me encanta que digas, soy una vieja, porque te he imaginado ya con la mantilla. Claro, justo. Sí, sí, acababa de hacer una manta y yo estaba en casa haciendo una manta, en plan, la manta recorriendo mi cuerpo entero, sí. Qué bueno. Hay mucha gente joven haciéndola, he de decir, cada vez se ve más gente joven y es muy guay, porque si hay alguien que está escuchando esto que tiene mucha ansiedad en el trabajo, viene fenomenal. Yo hago ganchillo en el metro, llamas mucho a la atención, he de decir, pero te lo pasas, o sea, a mí me viene muy bien. A mí me sirve un montón, un montón, un montón. Qué puntazo, pues mira, mentalmente me lo quedo, no es la primera persona que me lo cuenta, o sea que, mira, hasta me apetece hacértela a ti. ¿Qué es lo que más te gusta de la gente? Ay, las sonrisas, en plan, que la gente sea agradable, me chifla. ¿Y qué es lo que menos? Desagradable, alguien que no te da los buenos días, en plan, no sé, un buen día, no pasa nada. Es que me imagino al típico telediario que pasa, pues un maleante que ha hecho de todo, que le van a encarcelar y que la gente le dice, no sé, ¿qué puede pasar? Si decía, daba los buenos días cada vez que le veía en el portal, ¿no? En plan, si da los buenos días, no puede ser un terrorista, ¿no? Claro, claro, puede ser, puede ser, pero a mí la gente que da los buenos días es como que ya empiezas a trabar, es lo mismo que una gente que trata bien a un camarero, para mí, una primera cita, un chico, o sea, un chico, bueno, una persona que trata bien a un camarero, es como, sube 10 puntos, ¿sabes? Estoy bastante contigo, bastante, bastante contigo, un camarero, alguien que te atiende pasando productos por caja en el supermercado, lo que sea, no será porque curra de camarero y de un supermercado bastantes años, pero bueno, y que, si yo te preguntase por un lugar para visitar, ¿qué me dirías? Uf, España, te diría Santipetri, toda la zona de Cádiz, Santipetri, dentro de Chiclano Santipetri, para mí es los mejores atardecieres que puedes ver en tu vida, a mi gusto. Literal. Y luego, Zahara de los Atunes me encanta, y la playa de los alemanes, dentro de Zahara de los Atunes, es una calita chiquitita y es preciosa también. Pues la siguiente vez que vayas estará llena por tu recomendación. Si te pido que recomiendes lo que tú quieras, puedes recomendar lo que te dé la gana, pero o sea, por ejemplo, un libro, una peli, una serie, yo que sé, hay quien me ha recomendado hasta teatro o grupo de música, o sea, puedes recomendar lo que tú quieras. Uf, es que yo tengo un gusto muy variopinto, entonces te puedo decir una peli de autor como una peli de Netflix and chill, que no te enteras de lo que va de la vida, o te puedo dedicar en plan, es que tengo un poco de todo. Entonces, mira, series que estoy viendo ahora, me encanta una que es The Gentleman, que es muy divertida, es entretenida y no es una serie como al uso de Netflix and chill de estas, ¿no? Un libro, hay un libro que me encanta, que es El mundo amarillo de Alberto Espinosa, que es precioso, muy, muy bonito. Habla de los amarillos. Sí, es muy, muy bonito. Bueno, es que yo tuve una amiga que murió con 18 años, entonces me lo recomendaron. Hostia, qué bonito. Entonces, a mí ese libro es como que me ha cambiado la vida por completo. Y luego, alguna canción, espera, te voy a buscar, en mi Spotify, la última canción que me haya metido, y te la digo. Venga. Oye, debería hacer esto, me gusta, el tema de métete en Spotify y dime cuál ha sido la última canción que has escuchado, ¿no? Mira, hay un chico que es español, que es gallego, que se llama Terapia, pero es que no te lo deletreo, bueno, se llama Stil Joes, que es S-T-I-V-I-J-O-E-S, que esa es muy bonita, pero es muy española, te diría esa, y luego otra que se llama Breeze, que es B-R-E-E-Z-E de DROZ, D-R-O-D. Esa es muy guay también. Joder, qué guay, pues mira, un buen saco de recomendaciones. Un todo. Voy a por la última. Vale. Si no te dedicases a lo que te dedicas, si no estuvieras en Customer Experience, ¿qué querrías hacer? ¿A qué te dedicarías? Me encantan muchas cosas, pero me encantan los niños, lo que pasa es que yo no sé si sería capaz de aguantar a tanto niño junto, pero profe siempre me ha encantado y se me da muy bien enseñar. Entonces quizá profe, o bueno, a lo mejor me dedicaré a algo de lo que me dedico, de lo que he estudiado, en plan algo relacionado con la construcción, algo relacionado con arquitectura, también me gusta. Venga, profesora de arquitectos lo vamos a dejar. Por ejemplo, me parece. Luego me he ejercido en mi vida, así que fenomenal. Sara, muchísimas gracias. Me lo he pasado súper bien. Me ha encantado ver la parte de experiencia de Usuavia a través de tus ojos, de una persona que viene de trabajar codo con codo con el cliente en una tienda, a luego ayudar a su equipo y empresa a que sigan trabajando codo con codo con el cliente. Me ha parecido una barbaridad y me ha encantado. Tengo ganas ya de que salga y de volver a escucharte, porque siempre cuando estoy grabando pasa que estoy atento también a la conversación, a mis notas y luego cuando los vuelva a escuchar tienen para mí como, bueno, es como un, no sé, tienen como una esa doble escucha a mí me viene súper bien. Así que tengo ya ganas de que lleve. Muchísimas gracias por este ratito. Muchas gracias a ti, Miguel. Qué guay, qué gusto estar. De verdad, eh. Como en el salón de mi casa. Aunque estoy en la oficina, como en el salón de mi casa. De verdad. Total. Pues mira, me alegro un montón. Oye, y a todas las personas que habéis llegado hasta aquí, que nos veis o que nos escucháis, que habéis podido recorrer este camino que nos ha contado Sara en su vida profesional. Muchísimas gracias por haberos quedado. Aprovecho para contaros que todos los martes tenéis un podcast como mínimo tan interesante como este y que cada dos miércoles lanzamos nuestra newsletter Recursia en recursia.substack.com donde os mostramos recursos para gente que trabajamos en el ámbito digital. Además de esos recursos, os lleváis la manera que tiene mi equipo de escribirlo, que son unas cracks, son unas bravas y da mucho gusto leerlo. Así que lo he dicho. Muchísimas gracias y Sara, a ti un abrazo y nos vemos pronto. Nos vemos muy, muy pronto. Espera. Venga, un abrazo a ti. Adiós. Adiós.